Hola que tal chicos, como están? Un saludo con ustedes Mr. Manca Tutubera Si, el alma de la fiesta La voz de Troquero Andante Y ahora estoy en un nuevo video Todo pinche Porque ya saben que mi especialidad es Manquear Como todo lo que hago en la vida lo hago mal Pues vamos a empezar esta partida La vida me demostró Muchas veces que puedo Vamos a ser a valer el pin, no es cierto todavía Vamos a darle Este Ay no chicos, de veras que Pues bueno Creo que no estaba en la 2 Todavía no pasó la 1 Y estamos en esta parte de J Son 3 Será posible que son 3 Empezamos Ok, sabemos que hay cosas para volar A la frega No, 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 no Puede ser Ok Para empezar Creo que tengo que volar hacia acá Ah ok, ya vi Así de donde tengo que ir Si, pero creo que es factible Si lo hago de aquí No No logro llegar chicos No logro llegar Tal vez No No Sabemos que si lo hago hacia allá No voy a poder A ver Empezamos de nuevo Ah, casi lo logro Si, no Que esta pasando Es que realmente es imposible Ah no, si es posible Me callaron la boca Ya vamos 1, 1, 1 Se siente el éxito Chicos Ah No se Ahí si creo que esta la muerte inminente No Esta cosa lo que quiere es tirarme de aquí No 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 Es en serio Ah mira, mira, mira Mira nada más Ahora Hagámoslo así No Pues sabemos Sabemos que la tirada está aquí Pum Brincas No ¿Vieron? Casi, casi lo logro Esto es un nuevo nivel en el cual se llama Fracasando en todo Como todo el tiempo, como tú Fracasaste conmigo y como yo fracasé contigo Si vieran mi cara En este momento, mis manos están súper Sudadas, estoy transpirando más De lo usual Ya de por sí es súper complicado estos juegos Para mí Ay, chicos, ay, chicos Ay, puta madre No, ah, pero no me morí No, no morí Bien, ya le vamos entendiendo Ah Se, ¿vieron? ¿vieron? ¡No, no! Eso, eso se llama Estar cerca, estar cerca, chicos Ah, no, si vieran como traigo Ya, pantalón de shorts aquí Casi de tanga Disculpen los gritos, creo que voy a poner En la descripción que lo escuchen abajo No, me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Así como no me rendiré Que ya veis que me dijiste que yo no me amaba Así todavía sigue contigo acá, ¿no? No me la marco No me la marco ¿Se dan cuenta cómo este es un robot, chicos? No me la marca Ahí está Sabemos que tenemos dos La pregunta es ¿Dónde está la tercera opción? Pues no nos queda más que aventurarnos por estos lados A ver Sí, creo que después es como irte por aquí Ah, sí, mira Sí, creo que sí lo hacemos Sabemos que tenemos que llegar a ese punto Chicos, yo no aprendo con este juego De verdad es que por más que lo pase Y todos los otros niveles que he pasado Cada vez siento que se convierte en un juego menos jugable Yo no entiendo la alma siniestra Que está detrás de este juego En la estructuración No sé ¿Quién hizo este juego tan difícil? No lo comprendo No, lo comprendo Tal vez si me tira al precipicio por este lado Logre ver algo No, no hay nada Ya sabemos que no hay nada Ok, creo que aquí está la clave Y lo de aquí Pues no No hay ni una clave A ver A ver No ¿Cómo llegará ahí? ¿Se usa un mouse o un mouse? No funciona, no sé qué Tomando más impulso No, creo que tampoco es una opción viable Es que parece tan sencillo O sea, parece tan sencillo Solo brincar Y ya Chicos, no creo que lo vaya a lograr Siendo en esto ¿Por qué todos me dejan así? Como así Como tú Que todo es tan difícil No No Vamos 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 No Pulpito del demonio Eso Eso se llama suerte No sé si lo notaron Pero desde aquí me están sudando los dedos Oigan que lo pueden ver Pero Pero bueno Más que nada una anécdota Una victoria en la vez Creo que la vida me enseña de nuevo Que no se bueno en los videojuegos Chicos Yo estoy haciendo esto Como señal De que ustedes Si no son buenos en algo Ríndanse A la chingada No sean como yo No es cierto Este Qué triste niños Por cierto Si alguien quiere jugar este juego Y me ayuda a descifrar la victoria Y poder encontrar la solución Juntos en este problema Se los voy a agradecer Creo que hasta aquí Le voy a dejar el video Súper cortito Pero es que la verdad Es que ya me rendí A veces uno tiene que rendirse la vida Chicos